Vamos para la Basílica de Guadalupe. Estamos desde la ciudad de Santa Fe con este móvil en vivo, junto con Luisina Pascucci. ¿Liste? ¿Preparada para casarse? ¡Ah, no, 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 no! ¡Casarse no! No, pará, 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 pará. Es que te vi ahí llegando al altar. La Virgen no lo permita. ¿Cómo andas, Luisina? ¿Cómo andas? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la provincia de Santa Fe. Así es, estamos en esta hermosa Basílica de Guadalupe que tenemos aquí en Santa Fe, en Guadalupe, justamente, donde, bueno, esta virgencita que nos escucha y que muchas veces venimos a pedirle tantas cosas y, por qué no, también agradecer. Hoy es su día. Es el Día de la Virgen de Guadalupe, pero de México. Y para que nos cuente un poquito más de qué se trata esta historia y cómo surge y por qué hoy es el día de ella, estamos con el Padre Olidio Panigo, de aquí, de la Basílica de Guadalupe. Padre, muchísimas gracias, bueno, por recibirnos en esta casa tan hermosa. No, gracias a ustedes por venir en este día tan especial que, como bien lo decías, es la Virgen de Guadalupe, pero de México, porque un 12 de diciembre de 1531 se da la última aparición a San Juan Diego. La primera fue el 9 de diciembre, la última el 12 de diciembre, cuando la Virgen le entrega el signo para llevarla al Obispo, lo hace subir al Cerro del Tepeyac, donde Juan Diego encuentra unas rosas, algo poco normal, dado por comenzar en el invierno. Juan Diego las corta y es el signo que le manda, como tal, al Obispo para que esté seguro de que realmente era la Virgen la que se había aparecido. Cuando Juan Diego va y le lleva las rosas que había puesto en la tilma, no solamente aparecen las rosas como signos, sino que también aparece esta imagen que ustedes están viendo ahora en la tilma de San Juan Diego. Esta es una copia fiel de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que toma un poco todos los signos o varios de los signos de la cultura originaria de los aztecas en ese momento, pero que también es un llamado a la unidad, porque Juan Diego, como azteca, tiene que ir y presentárselo al Obispo y el Obispo, que es un español, tiene que aceptar el signo que le llega a través de un nombre de esta tierra. Entonces, es un llamado a la unidad en ese momento de enfrentamientos y demás. Creo que es también uno de los mensajes que podemos sacar hoy, este llamado a la unidad que nos hace la Virgen como madre de todos, es patrona de toda América, así que nos llama a todos a crecer en esa unidad. Los santafesinos tienen una relación muy especial. Algunos me preguntan, pero ¿cómo es? ¿Es hoy o es 15 días después de Pascua? Y bueno, como tal, son las dos fechas. Ahí está donde nos unimos a la celebración en México, 15 días después de Pascua, bueno, es nuestra imagen santafesina, que nace a partir de esta conexión. Por eso, si vienen a la Basílica, se van a encontrar con la bandera mexicana, se van a encontrar también en el retablo mayor y en el retablo del Camarín, con que aparecen escenas donde se reflejan esta aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Bueno, hoy la tenemos cerca del altar, a la Virgencita siempre está en este lugar. Esta imagen, hoy especialmente la han trasladado hasta aquí. No, hoy especialmente la trajimos hasta aquí. Normalmente está en una de las paredes de salida de la Basílica, pero bueno, en este caso, también como hacemos transmisiones, las distintas celebraciones, para que quienes siguen la transmisión online puedan verla. Y además, a las 19.30 tengo una misa, para la gente que viene, se le va a dar una estrella, para que pueda poner sus intenciones, su agradecimiento y ponerlo. No tenemos tilma, pero tenemos los ponchos, que son similares a la tilma de Juan Diego, así que van a poder dejarlos también ahí. Bueno, como año a año, vienen los fieles a pedir, a agradecer. ¿Cuáles son las actividades, además de la misa? Bueno, tuvimos esta mañana ya una misa a las 10 y media. A las 17.30 va a haber una misa, al liceo de navegación fluvial, que se llama Nuestra Señora de Guadalupe, y va a ser una peregrinación acuática, pero bueno, por la altura del río, la altura de la laguna, decieron no hacerla. Van a hacer la peregrinación desde el dique 1, caminando hasta aquí, van a llegar a las 17.30, y ahora a las 17, aquellos que quieran, desde la catedral, es decir, de San Jerónimo y General López, comienza una peregrinación, que va a llegar a las 19.30, para participar en esa misa que vamos a tener. Bueno, hoy hace mucho calor, calculamos que la gente va a ir llegando de a poco, los fieles a las diferentes misas y a las diferentes actividades, pero bueno, ya podemos ver gente que está aquí comunicándose con la Virgen, que bueno, por estos tiempos es tan importante también estar cerca de la fe, todos los tiempos son importantes. Como tal, ha sido un día laborable, en este horario no viene mucha gente, inclusive hoy, seguramente no vendrá mucha gente. Hay muchos que estuvieron viniendo el fin de semana, aprovechando el fin de semana largo, incluso me llamó la atención la cantidad de ciclistas que han venido desde otras localidades, para sumarse a esta fiesta ya. El domingo a las 10.30 de la mañana, tuve un grupo en la misa a las 10.30, un grupo que vino desde Rafaela, habían salido a las 4 de la mañana, en bicicleta llegaron a las 10, y así a otros grupos también que fueron llegando en otros horarios, y bueno, gente de distintos lugares. El 8 de la mañana, yo decía presentar un poco algunas personas, y había gente de Salta, había gente de Formosa, había gente de San Juan, de Entre Ríos, de Córdoba, de Buenos Aires, así que de distintas provincias que habían venido, además del interior de nuestra provincia, un poco como adelantándose, aprovechando el feriado largo. Bien, la fe moviliza, y muchísimo seguro es así, pero por otro lado, quería consultarle acerca de, ¿cuál es la particularidad que tiene cada virgen? En este caso, hablar un poquito de la virgen del día de hoy, de México, de Guadalupe. Bueno, a ver, es muy nuestra, es muy de nuestro continente, que, como te decía, como que asume los elementos propios de la cultura del pueblo mexicano de ese momento, y toda la imagen es una gran simbología, desde la simbología que tiene del cordón, que indica que está embarazada, la flor de cuatro pétalos, que indica la presencia de Dios, con lo cual indica que está embarazada con la presencia de Dios, después también el tema de la luna, que tiene, y tomando también el símbolo del apocalipsio, o sea, la imagen de la virgen está sobre la luna, que indicaba el calendario en ese momento, calendario lunar, entonces, saben que está más allá del tiempo, porque está en la presencia de Dios, después, bueno, también el angelito, no sabemos si es el angelito, o si es Juan Diego, que está debajo, que toma el vestido de la virgen, por un lado el color marrón, y por otro lado el color celeste, como signo de que une el cielo con la tierra, ¿no? Entonces, dice unir, como tal, la realidad de los hombres, pero también, unir esa realidad con la presencia de Dios, inclusive, uno se pone a mirar, la imagen de la virgen está mirando, a quien se acerca, pero las manos juntas están manifestando, que eleva la realidad de sus hijos a Dios, en esa oración suplicante, ¿no? Entonces, es una simbología que también, nuestra imagen de Guadalupe, acá en Santa Fe, toma, y que, bueno, cuando uno comienza a ver, es como, cuando uno conoce la cara de la madre, cuando uno conoce, lo que está haciendo, donde además, así también vamos conociendo distintos aspectos de la virgen, como madre, que nos hablan, ¿no? A través de esos signos, aun cuando quizás no tengamos muchas palabras, ¿no? Y por otro lado, en el mensaje de la virgen de Guadalupe, hay algo que, que llega mucho a la gente, cuando, el 12 de diciembre de 1531, se aparece Juan Diego, en realidad Juan Diego quiere esquivar el monte del Tepeyac, porque su tío, Juan Bernardino, estaba gravemente enfermo, y, le había pedido que fuera a buscar a algún sacerdote, para que lo confesara, entonces, no quiere encontrarse con la virgen, para no demorarse, la virgen lo va a hacer a buscar al otro lado, y, entonces, él, con mucha vergüenza, le dice que había querido esquivar, la virgen lo escucha, y le dice, ¿por qué te inquietas, hijo mío? ¿No estás acaso en mi regazo? ¿No estás acaso en la palma de mi mano? ¿No soy yo tu madre? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa, que no te inquiete esta enfermedad, ni otra cosa alguna? Eso es lo que tenemos en el camarín, esas palabras de, de la virgen de San Juan Diego, y la verdad es que, son palabras no solamente para Juan Diego, sino para tantas personas que, que vienen acá para presentar su realidad. Te cuento simplemente una, el domingo pasado, después de la misa a las diez y media, se acerca un matrimonio, con un bebé en brazos, y me dice, padre, ¿puedo darle la bendición? Venimos para dar gracias, porque él nació en mayo, y estuvo todo el mes de julio, internado en el hospital del niño, muy mal. Nosotros lo confiamos a la virgen, y ahora lo traemos como agradecimiento. Le doy la bendición, y la mamá me dice, que hace 33 años, mi hija, que ahora es la mamá, tuvo el mismo problema, y nosotros la encomendamos también a la virgen, y por eso siempre venimos a presentarle esta situación. Eso del domingo, pero tantas otras realidades, que uno ni se entera, que uno no, no sabe, pero queda en esa relación entre la virgen, y quien la visita. Bueno, claramente, padre, lo importante que es la fe, ¿no? En este caso, haciendo mención a la virgen de Guadalupe, ¿cómo son los horarios para aquellas personas que quieran acercarse, digo, para venir a visitar esta hermosa basílica que tenemos aquí en la ciudad de Santa Fe, capital? Bueno, como tal, la basílica va a estar abierta como todos los días, de las 8 de la mañana que abrimos, hasta las 20.30, es decir, hasta después de la misa, a las 19.30, pueden venir, y ahora tienen misa 17.30, y 19.30 horas. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, conversábamos un rato con el padre Olidio Panigo, aquí de la basílica de Guadalupe, así que están todos invitados, y si quieren acercar en el día de hoy, justamente por el día de la virgen de Guadalupe de México. Bueno, muy bien. Qué linda celebración, Luisi, me encanta. Bueno, hoy se va a llenar, o sea, ahí lo ven bastante calmo, pero porque es temprano, pero es inmensa la cantidad de fieles que se acercan, son muchas las oraciones, y es una basílica muy grande, muy hermosa, está todo predispuesto en materia de seguridad y todo, pero bueno, a tener paciencia, la peregrinación, perdón, escuché bien, el padre dijo desde la catedral salir, ¿no, Luisi? Sí, sí, desde la catedral. Desde la catedral. Bueno, muchas gracias, Luisi, gracias por este móvil tan lindo, e invitamos a todas a que vengan a disfrutar. No, por favor, un placer. Bueno. Hasta la próxima. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.